La casa de los famosos México. Poncho de Nigris está feliz de la eliminación de Sofía. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones. Resulta que este personaje fue directamente cuestionado por la jefa acerca de la salida de Sofía, en donde le preguntó si realmente la casa perdería algo tras su salida. Él primeramente dijo que se sentía contento más que nada porque el público de cierta manera le brindó la oportunidad de conocerlo un poco más. Comenta que este será su último reality show de aislamiento y por ese motivo quiere dar su mejor versión. No obstante, cuando le preguntaron directamente de Sofía y qué perdería la casa sin su presencia, él dijo que realmente perderían un poco de humor negro, pero prácticamente nada. Pues Sofía no era una pieza importante. Pudo serla si no traicionaba al equipo infierno, pues ellos la veían como una rival directa para cerca. No obstante, al final decidió irse con ella. Dejó en claro que él no busca peleas, es simplemente que si los nominan una y otra y otra vez, los van a volver víctimas y más fuertes. Y dijo que está listo y que pase lo que tenga que pasar. Pero respecto a Sofía, le decía lo mejor y espera que comprenda todo el público que realmente este no es un juego de género, pues en algún momento se mencionaron frases como micromachismo y cosas por el estilo y él considera que nada tiene que ver eso con esta temporada. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Suscríbete y activa las notificaciones.